¡Hala la estampa más bonita! ¡Míralos! ¡Qué guapetón es! ¡Es que es guapo el set! ¡Míralo! ¡Hijo, no te agaches ahora que te estaba mirando! ¡Uy, míralo, míralo, míralo! ¡Macho espectacular! Y luego mírala, la reina. Impresionante el set, impresionante. ¿Quién diría que va a cumplir ocho años? Para una raza grande es muy mayor. Pero miradlo. Espectacular. Y la canalla, pues mira, llena de babas. Está cansada porque es que hoy le hemos dado traya paseando por la ciudad. Está cansada. ¿Y tú qué, mi vida? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ay, mira, está lleno de fluretas. ¿Eh? De fluretas del campo. Esto es flores del campo. A veces salen las palabras en catalán. Venga, túmbate las fluretas, ¿va? Venga, mi chico. Venga, muy bien. Ay, al mío petit. Ay, qué guapo. Qué va a oler a flores. A flores del campo. Me voy a apartar. Porque es que si no, acabaré mis piernas. Es como le muere de la pata. Es que es más mala. Hay más mala. Bueno, chicos, vais a ver en directo la puesta de sol. Yo no sé si en el vídeo... Bueno, aquí se está oscureciendo bastante ya, ¿eh? No sé si en el vídeo se ve tan oscuro, pero... Y nada, en dos minutos el sol se pone. O sea que vamos a ver el atardecer juntos. Oh, qué bonito.